El Instituto de Biomecánica es un centro tecnológico que estudia el comportamiento del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios que utilizamos las personas. El IBV combina conocimientos de diferentes ciencias y disciplinas y los aplica a diversos ámbitos, con dos objetivos principales. Mejorar nuestra calidad de vida y aumentar la competitividad de las empresas a través precisamente del bienestar de las personas, sus públicos objetivo. La actividad del IBV está dirigida a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Prevenir riesgos, cuidar la salud y recuperarla. Aumentar la autonomía de las personas con limitaciones funcionales. Prestar la mejor atención a quienes viven en situación de dependencia. Optimizar el rendimiento de las actividades que desarrollamos las personas. Mejorar el confort y la eficacia de los entornos en que nos movemos y de los productos y servicios que utilizamos. El IBV tiene también otra razón de ser. La empresa y su liderazgo en un entorno de competencia cada vez más exigente. La nueva realidad de la empresa pasa por incorporar valores y fomentar modos de vida más racionales, sostenibles y avanzados. Ofrecer respuestas a un público que aspira a un mejor desarrollo personal y una mayor calidad de vida. Asumir nuevos valores sociales, nuevas estrategias de competitividad y nuevos modelos de liderazgo. El IBV lleva más de 30 años trabajando para conocer y satisfacer las necesidades presentes y futuras de sus clientes. Orienta su labor a lograr prestarles con rapidez y eficacia servicios de alto valor. Servicios como la investigación y el desarrollo. El asesoramiento tecnológico. La inspección, el ensayo y la evaluación de productos y servicios mediante, por ejemplo, pruebas de seguridad, ergonomía, funcionalidad. La valoración biomecánica como la evaluación de la capacidad funcional de una persona mientras realiza una actividad. El diseño orientado por las personas. Diseño de productos como zapatos, muebles o útiles de trabajo. Técnicas instrumentales de análisis biomecánico transferible para su uso en diferentes campos. La formación a fin de transferir conocimientos, de dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones. Y el apoyo a la diversificación de la actividad empresarial mediante el impulso de iniciativas innovadoras. El IBV incorpora los conocimientos, la experiencia y el trabajo de sus más de 250 profesionales a diversos ámbitos de actuación. Integra siempre al usuario en el proceso de diseño, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas. Trata de mejorar el rendimiento de los deportistas y también la adecuación de seguridad de las instalaciones y equipamientos deportivos. Centra sus servicios en el apoyo, la gestión y el estudio en las áreas de la edificación, las infraestructuras y el equipamiento urbano. Desarrolla y aplica nuevas técnicas para que la ropa y el calzado se ajusten a las necesidades del usuario. En ningún caso al revés. Busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores, adecuando productos y servicios a sus características y preferencias. Desarrolla y evalúa productos y servicios que permiten valorar y también mitigar o recuperar las limitaciones funcionales de las personas. Facilita el diseño del entorno laboral y de los propios puestos de trabajo, atendiendo a la seguridad, el bienestar, la productividad y la adaptación al trabajador. Trabaja en la prevención, la curación y la rehabilitación, así como en la recuperación de la salud perdida y en el fomento de estilos de vida saludables. Desarrolla proyectos de excelencia dirigidos a empresas que buscan diferenciarse mediante la oferta de productos y servicios de alto valor añadido. La misión del IBV es prestar servicios que, orientados al cuidado de la calidad de vida de las personas, aporten competitividad y diferenciación a las empresas. El IBV contagia su vocación emprendedora. Contribuye a la mejora de su entorno social y económico y tiene ese valor de orientación al usuario que es también su factor de competitividad principal al situar a la persona como eje central de su actividad. La innovación y la competitividad requieren del conocimiento de las necesidades y expectativas del consumidor y nuestro trabajo culmina en la transferencia de este conocimiento a las empresas. Mejorar la competitividad del tejido empresarial a través del bienestar de las personas es el objetivo. Son fines con los que estamos plenamente identificados y de los que nos sentimos orgullosos. Gracias. 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 Gracias.